Estamos en conversación con Gustavo Vera Respecto de lo que va a ser mañana la movilización a la Plaza de Mayo Votada por la CGT Hoy se sabe que la está encabezando Pablo Moyano Que es secretario junto del gremio de camioneros Y secretario gremial de la CGT Pero hay diferencias Habrás visto la etapa del diario Clarín de hoy Que anunciaba que los gordos no van a acompañar O sea, los gordos se refieren a Héctor Dar por la alimentación A Rodolfo por sanidad A Alvaro Agutierrez por metalúrgico A Armando Cavalieri por comercio Que después el cronista comercial diciendo que Esto en realidad es una pelea por quien negocia la reforma laboral Que todo el mundo anuncia que el gobierno va a tomar O sea, reforma laboral similar a lo que sucedió en los 90 ¿Cómo ves vos la movilización de mañana a la Plaza de Mayo? Bueno, mirá, a mí me parece que correcta La determinación de movilizar el 22 y de anunciar un plan de lucha Porque claramente hay un sector del movimiento sindical No solamente Pablo Moyano, también Sergio Palaz y otros dirigentes Que están viendo correctamente que el gobierno viene por una flexibilización laboral Con el agravante de que acaba de querer destruir el modelo sindical por rama Va por los convenios colectivos de trabajo Va por la libanización, digamos, del movimiento sindical Que casi te diría que es la última trinchera de defensa de un piso de dignidad básico Para los trabajadores Por lo tanto, en un momento donde desde la política Salvo unidad porteña que expresó cierta unidad a paso En Santa Fe, digamos Desde la política no se ha logrado expresar el trabajo por la unidad Que han hecho los movimientos sociales, los movimientos sindicales Con la CGT, con la CTA Lamentablemente la política no expresó fundamentalmente la provincia de Buenos Aires Y ciertas provincias este plano de unidad Y hoy el movimiento obrero tiene que salir a defenderse Porque sabe que va por ello Aquellos dirigentes que creen que el gobierno tiene que llamar A una concertación económica social Lo cual está muy bien como título Lo cierto es que hasta ahora el gobierno no ha tenido más mínimo gesto Para convocar a ninguna concertación económica social Y tampoco ha dicho taxativamente que no va a ir por estos aspectos Del modelo sindical y del convenio colectivo de trabajo Así que naturalmente un sector de movimiento obrero va a dar una pelea Y se va a aplastar frente a esto Porque ya sabe por experiencia histórica, digamos, por lo que dieron Y por lo tanto van a resistir Además, la política económica sigue siendo realmente muy compleja El poder adquisitivo sigue cayendo Las pymes están desprotegidas Se sigue perdiendo y destruyendo fuentes de trabajo A través de la desprotección del mercado interno En esto no hay grandes modificaciones Por más que haya habido una ilusión óptica En cuanto a determinados centros urbanos Respecto a cómo fue la votación Lo cierto es que el panorama sigue siendo muy complejo Y la verdad que el movimiento obrero es el que puede De alguna manera caudillar La defensa de las conquistas básicas Que se han obtenido a lo largo de estos años